Una flor voy a regalarte esta noche de luna llena para confesarte lo mucho que me gustas lo mucho que hay en una flor para perfumarte del amor del que voy a hablarte y quiero demostrarte lo mucho que me gusta Lele la hemos de compartir los dos, lele los dos metidos en la arena solo con vos y la luna, con vos la arena y bajo las estrellas Lele la quiero compartir con vos, lele los dos desnudos en la arena Todo, todo en ella es amor, mi corazón de amor y tú en ella una flor Quédate, vamos a ver juntos el amanecer tus dos desnudos en la arena, lele la y la manzana que hay En una flor voy a regalarte para perfumarte esta noche de luna llena de estrellas Quédate, quédate hasta el amanecer Quédate hasta el amanecer La arena de estrellas ¡Ay, Marquinhos! ¡Tengo a la finalidad de estar aquí se metiendo para que te dar un beijo! ¡Què! ¡Romero! ¡Mas espera, por eso no me descubrir, la va a venir matar! ¡Ay, mujer! ¡Porque ni ni sabe, ni estrellas, no loco vio, no loco! ¡Espera, por eso no me calma! ¡Viva, no loco! ¡Vale! ¡Espera! ¡Vamos casar! ¡En el amanecerio! ¡Vamos casar! ¡Vamos casar! ¡Finalmente este día llegó! Pues ya, te acepto como ven que nos acalmó, la gente, ¡fíjate! Ah, yo tengo miedo de lo que podrá hacer, pero, pues, hoy es el día de nuestra fecha, la gente va a estar limpia. Pero antes de irme a la robar la copa, yo voy a la casa, no me interesa si ella va a irme, ¿sabes? Está bien. ¡Hola, mamá! ¡Hola, hijo! ¡Hola! ¿Cómo estás? Estoy bien, señora. Está bien, ¿no? ¿De qué? Hoy es mi fecha de casamiento con Romero. ¿Ahora? No, mi hijo, infelizmente. Pero, mamá, la señora sabe que no mandamos a mi corazón, ¿no? Yo sé, yo estoy feliz por vos, pero... Yo no concordo con este casamiento. Enfim, yo ya estoy atrasado, tengo que ir a comprar mi roupa, pero yo vengo aquí ver a su, para ver si concordo. ¿Tengo que buscar a mis mareas? Sí, yo tengo que arrasar para hablar para ver antes. ¿Y ahí? ¿Você gustó? Ay, mamá, es muy lindo, pero ¿por qué preto? Es para simbolizar mi luto por este casamiento. No, mamá. Enfim, va valorizar su cuerpo, yo achei muy lindo. Só no imagino que mi roupa, la costura será bella. ¿Você? ¿Você? Ahora tengo que ir para mi roupa. ¿Tchau, ay? ¿Tchau! ¿Você? Ay, ay, hasta parece que este casamiento va a acontecer mesmo. Ó, es Luis. Nada de pronto da rada. Te encontro nisto para festeja que se me entrega. Tá bom. ¿Você? Tchau, Luis. Lo único. Ele acha mesmo que ele vai ser o melhor líder de tudo de ele. Ou melhor, ele acha o mínimo para perdoe-lo. He, coita. Ô, Jake Percadoo, no sinto de ir para a festa. Klou, no pecuando de. Ah, então fique aí porque eu vou aproveitar estas festas. me concede a que está ocupada el entorno ansiosa para ver o que vocês acharam da minha roupa da cerimónia menino deus me apreciou tá lindo agora segura aqui essa é a minha roupa da festa que escanda o menino arrasou oi ó parece que você me traga o negócio lá tá certo agora cuidado para ninguém te confiar te controlar beijo e finalmente o dia o dia que eu vou ficar rico tudo que é de marcha vai ser meu marcos você aceita casar com romero romero você aceita casar com marcos eu vos declaro marido e marido pode beijar os noivos e aí 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 Por favor, por favor. Poder estar. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.